Hola, bienvenidos al canal. Como todos los miércoles les traigo una receta. Hoy toca receta peruana, caigüas rellenas. Los ingredientes abajo en la cajita de descripción. Las caigüas rellenas yo las consigo aquí en Estados Unidos congeladas. Obviamente yo ya las he descongelado. Simplemente las sacas y las pones a temperatura ambiente hasta que ellas se descongele. Y ya vienen limpias en la parte de adentro de las semillas. Yo te recomiendo que coloques el plato un poco inclinado hacia abajo y las coloques de esta manera. Con las boquitas abiertas hacia abajo. Y así ellas van a soltar toda la agüita de lo que van a empezar a descongelarse. Y para el relleno vamos a utilizar carne. Yo en este caso he picado la carne. Tú puedes usar carne molida o puedes usar también carne de pollo. La carne de tu preferencia o simplemente las puedes hacer sin carne y solamente con verduras. También vamos a necesitar cebolla cortada, tomate, ajo picado, molido o en polvo. Vamos a utilizar pasas. En este caso yo tengo pasas rubias. Para sazonar simplemente sal, pimienta y un poco de comino al gusto. También vamos a utilizar aceitunas de botija peruana. Y a la mano vamos a tener huevos duros o cocidos. Vamos a poner a calentar la sartén para agregar un poco de aceite. Y cuando el aceite esté calientito agregaremos la cebolla, el tomate y el ajo picado. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo cocinar entre fuego alto y medio. Ahora vamos a agregarle la carne. Y la sal, pimienta y comino. También vamos a agregar las pasas. Y lo vamos a dejar cocinar un ratito más. Y también le voy a agregar el huevo que ya lo he picado y está cocido. Esto es al final. Y estamos listos para rellenar las caigüas. En esta sartén que es un poco alta es donde voy a cocinar las caigüas ya rellenas. Pero como el huequito de aquí es muy pequeño, al forzar para meter el relleno esto se va a romper. Así que prefiero agarrar la caigua y buscar el lado donde sea un poquito más gordito. Que es en este caso esta parte. Entonces con unas tijeras nada más le voy a dar un cortecito ahí. Se van a ayudar de una cuchara o una cucharita. Con lo que les vaya mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí tenemos ya las caigüas que están rellenas. Pero ellas van a cocinar en lo mismo que sobró de nuestro relleno. Así que siempre procuren calcular que quede un poquito. Así que vamos a poner por aquí. Y aquí a la sartén le voy a agregar agua para no perder nada del sabor de lo del relleno. Y ahora vamos a llevar a cocinar nuestras caigüas a fuego lento. Y las vamos a tapar. Ya he apagado la estufa y esto está bien cocinadito. Tienen que darle varios minutos y pueden probar como que cortar con el cuchillito una parte de la caigua. Y van a ir probando. Si la caigua está un poco dura o un poquitito amarga, le falta todavía. Pero si ustedes cortan un pedacito y prueban y está muy suave y el sabor no es como que un poquito amargo. Es que ya está. Así que vamos a servir nuestras caigüas rellenas. Y este es el resultado de nuestra caigua rellena. He servido con una tacita de arroz blanco graneado. Espero les haya gustado esta receta. Esta caigua rellena está, no saben, deliciosa, suavecita. En su punto perfecto. Regálenos un dedito arriba si les ha gustado esta receta. Y no se olviden de compartir la receta con sus amigos y familiares. Y sí, ya sé, ya sé. Los que me siguen saben que hay alguien esperando por algo. ¿Y qué es esto? Es un heladito de higaditos de pollo. Es para mi bebé. Para ella su nombre es Candy. Es una cotón de tulear. Te invito a seguirla los sábados aquí en el canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Y aquí les dejo mis redes sociales para que vayan rapidito a seguirnos por allá. También, por favor, suscríbete si aún no lo estás. Pinchando este circulito donde está nuestra foto y mira estos videos. Nos vemos. Hasta la próxima.